hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para el hombre sagitario qué cosas le está ocultando su novia o sea la novia del hombre sagitario qué cosas le está ocultando a él al hombre sagitario entonces hombre sagitario qué cosas le está ocultando su novia hombre sagitario qué cosas le está ocultando su novia qué bueno ya casi se fue el frío del todo hoy día precioso en tandil mucha agua viene lloviendo seguido pero bueno a lugares por aquí se inundan pero hoy está muy lindo bien entonces pronóstico para hombre sagitario qué cosas le está ocultando su novia bueno 5 de basto invertido tiene varios significados pero vamos a ver por qué lado se decanta la tirada 5 de basto invertido nos habla de traición también de ocultar sentimientos de dejarse dominar por el miedo de perder una competición de perder algo y de discordias molestias a ver por qué lado viene en el tema me suena más dejarse dominar por el miedo un gran cambio la carta de la cigüeña desolación pérdida falta de sentido común ah sí bueno es como que estaba por ahí apareció el temita del embarazo pero por un lado puede ser pero a ver la casa no más tiene que ver por tema de cuernos podría llegar a pintar como que le está ocultando un embarazo y como que está un tanto asustada se siente perdida desolada como que cree que este embarazo podría ser una falta de sentido común y locación de tristeza en el hogar pero en sí es un hecho de felicidad bueno podría pero no me suena más que es un tema de cuernos sí sí un tema de infidelidad mirá 5 de qué le está ocultando entonces su novia su novia era no qué le está ocultando su novia al hombre sagitario le está ocultando una traición le está ocultando una traición y le está ocultando que está sintiendo cosas por otra persona nos habla de ocultar sentimientos una persona 5 de copas invertido que regresó del pasado un viejo amor regreso de viejo amor dice entonces es un gran cambio para ella para esta para esta novia del hombre sagitario se siente así un tanto desolado más más que desolada perdida se siente perdida porque fíjate que está haciendo una muy mala elección nos habla selección cuidadosa de amigos socios o amores 5 de espadas está metiendo la pata está nos habla de pérdida de error de falta de sentido común en esto que le da placer le da felicidad esta persona que vino del pasado y como que le da seguridad la carta de la casa y también nos habla de intimidad como que está celebrando con esta persona la carta de la casa nos habla también de celebración bien una segunda lectura podría ser el tema del embarazo como que tiene miedo y como que cometió una falta de sentido común y se siente un tanto perdida en su casa pero bueno es un hecho feliz la carta del 9 de copas pero más rumbea más por el lado de la infidelidad al menos más lo siento de esa manera aplicarán algunos hombres sagitario y en otros no obviamente entonces hombre sagitario qué cosas le está ocultando su novia hombre sagitario qué cosas le está ocultando su novia hombre sagitario hombre sagitario qué cosas le está ocultando su novia que es un buen tipo mi viejo 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 mi querido viejo bien entonces hombre sagitario qué cosas le está ocultando su novia tu eres mi sangre mi viejo bien conspiración obsesión interés insano sí está obsesionada esta chica la novia del hombre sagitario con el regreso de este viejo amor y se lo oculta bueno obviamente porque si no se pudre todo y pondría en fragilidad le oculta esos sentimientos que tiene al hombre sagitario porque obviamente ponen fragilidad a la pareja cuatro de bastos mucho cuidado mucho autocontrol es como que se está cuidando la chica esta porque para no deschavarse y si se siente se siente perdida y eso le genera frustración el sol invertido qué hago me quedo con el sagitario o vuelvo con este viejo amor pero este viejo amor no sé medio choto parece cinco de espada selección cuidadosa falta de sentido común claro y es como que el viejo amor fíjate la dama invertida le está ahí tirando todos los perros le está tirando los galgos para que vuelva con ella nos habla de conquista la carta de la casa conflicto hostilidad pelea incluso en algunos casos este muchacho que viene del pasado puede tener problemas de adicciones la templanza invertida esterilidad frigidez infertilidad inacción esta chica si se decide por este amor del pasado me parece que va a meter la pata bueno y está ahí está disfrutando de este muchacho que vino del pasado en forma secreta la carta del libro bien tú eres mi sangre mi viejo si bien hombre sagitario como un traguito de té qué cosas le está ocultando su novia hombre sagitario qué cosas te está ocultando tu novia hombre sagitario qué cosas te está ocultando tu novia bien hombre sagitario qué cosas te está ocultando tu novia arriba arriba del 4 de bastos invertido bueno sí sentimientos sí está está enamorada de este es como que apareció este hombre del pasado y está enamorada está enamorada de un antiguo novio un antiguo amor pero es un tipo medio conflictivo repito no sé si no tienen problemitas de algún tipo de adicción arriba del 4 de copas traición conflictos y cuernos de acá la luna es esto tristeza desilusión bueno ella es como que esto pasa es seguido al menos en algunas mujeres es como que traicionan a su pareja y a su vez se sienten tristes medio contradictorio pero bueno arriba de la carta de la dama invertida el 6 de oros invertido que nos habla de celos de ah bien si como que como que este hombre que se acerca hay una presión de parte de este hombre este amor que viene del pasado y tiene que lidiar con los celos también de este su amante bien arriba fíjate 3 de bastos amor profundo si lo quiere a él no no quiere al hombre sagitario está queriendo a la otra persona problemas familia si es un tipo conflictivo tal vez incluso haya tenido problemas con la familia de la que es ahora novia del hombre sagitario arriba bien si y esto lo estaba olfateando fíjate que el 6 de oros nos habla de pérdida material pérdida material y acá nos habla de de conquista y de falta de sentido común una de las cosas por las cuales esta mujer se siente conflictuada es porque con el hombre sagitario esta mujer tendría cierto respaldo económico fíjate haz de oros invertido prosperidad prosperidad infelicidad esta mujer sigue queriendo a su ex a su ex pareja a su ex novio a su ex amante lo que sea parece que volvió y ahí no sabe qué mierda hacer esta chica bien entonces hombre sagitario qué cosas le está ocultando su novia le está ocultando primero que lo está traicionando 5 de bastos y segundo le está ocultando sus verdaderos sentimientos cuáles son 3 de copas que está enamorada de su ex de su ex que parece que volvió 4 de bastos nos habla de conspiración de interés insano de fragilidad ella siente que su pareja está muy frágil por esto por estos sentimientos que tiene ella hacia su ex bien la carta de la cigüeña es un gran cambio que está atravesando en su vida la carta de la cigüeña pero está teniendo mucho pero mucho cuidado de no meter la pata en esta traición que está cometiendo 3 de espadas ¿por qué? porque sabe que este hombre del cual ella estaría enamorada no es trigo limpio un tipo medio conflictivo fíjate 5 de espadas nos habla de selección cuidadosa de socios amigos y o amantes por eso se encuentra un poco frustrado un poco deprimida mala suerte como que no sabe bien qué hacer tristeza disilusión sol invertido tristeza disilusión rey de copas invertido porque está enamorada de este otro tipo y lo considera una falta de sentido común una falta de sentido común pero bueno y este hombre está ahí a la conquista la dama invertida incluso puede ser que este hombre la esté celando con su novio o sea con el novio sagitario o sea que su amante sienta celos del hombre sagitario bien 5 de copas invertido y nos habla de esto de regreso de viejo amor y por eso está triste un amor un tanto conflictivo la templanza invertida un tanto hostil ella tiene ansiedad por todo esto y también teme pelearse con el hombre sagitario pero tengo la garganta teme pelearse con el hombre sagitario fíjate la pérdida 5 de copas por este amor que siente por su antigua pareja 3 de bastos y por qué siente miedo de perder al hombre sagitario acá hay una razón económica nos habla de pérdida material el 6 de oro invertido y acá el haz de oro invertido nos habla de prosperidad con infelicidad el hombre sagitario le da si una seguridad una seguridad económica pero celebra esta mujer con este otro hombre un hombre la templanza invertida con el cual la relación va a ser bastante estéril bastante difícil y es muy probable 7 de espadas que esta mujer se meta en problemas por este amor que le vino del pasado por eso lo mantiene en secreto la carta del diario esto que le da bienestar y felicidad el 9 de copas bien buenísimo pero cuando se jode la garganta eso es todo por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot arroba gmail.com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y listo o por correo que también está debajo del video eso es todo suerte